Bueno, hablaremos hoy acerca de las etairas. Atención, ¿qué son las etairas?, preguntarán. Bueno, son las prostitutas. Pero las prostitutas griegas y el nombre etaira es mucho menos ofensivo. Hemos hablado aquí algunas veces, muchas veces, de las etairas griegas. Las mencionamos cuando hablábamos de los simposios, a aquellas reuniones de hombres que estaban destinadas a la conversación y al vino, donde las mujeres tenían prohibida la entrada, salvo las etairas, que por otra parte brillaban con su inteligencia y su conversación. Porque aquellas cortesanas refinadas se diferenciaban de las pornai, que eran lo que podríamos llamar meretrices comunes. Las pornai trabajaban en casas que estaban de algún modo autorizadas, fiscalizadas por el gobierno de la ciudad-estado griego. Y puede decirse que eran empleadas del estado las chicas, ¿no? Y quien pagaba por encontrarse con ellas pagaba también una tasa que pasaba al tesoro de la ciudad-estado. En estas casas, a veces vestidas apenas con un velo, las pornai se sometían a las miradas de los probables clientes, que, bueno, evaluaban la posibilidad de tener algún trato con ellas. Desfilaban todas ante los observadores, y dado que proporcionaban buenos ingresos al estado, estaban protegidas contra la vejez. Había como una especie de seguro, subsidio, cuando los encantos se perdían. La mayoría de estas casas, las de las pornai, estaban en el Pireo, el barrio portuario. Por encima de las pornai, en una jerarquía superior, se encontraban las auletris, así se llamaban. Me gusta el nombre. Auletris, está fenómeno, ¿eh? ¿Qué hace auletris? Eran animadoras adiestradas, generalmente expertas en tocar la flauta, como su nombre parece indicar, la flauta aulica. Y también eran expertas en la danza y el amor, naturalmente. Y sí. Bueno, sería. Pero en el escalón superior de este escalafón, estaban, sí, las famosas etairas, que tenían el don de la conversación ingeniosa, además de los dones amorosos. Y es por eso que iban a los simposios, sabía usted que eran reuniones de hombres, o de etairas, y allí se discutían temas con un propósito agonar. Se discutía por el placer de discutir, como si fuera un debate televisivo. ¿Tema libre? Tema libre. Los sacaban los mismos tipos. Una de las habilidades más festejadas era la de sacar temas interesantes para discutir. Una vez se discutió el siguiente tema. Estaba presente Esopo, el de las fábulas. Y el tema que se discutió fue derechos del resucitado. Conflictos jurídicos desatados por una resurrección. Extraordinario tema. Sí, es complicado. Extraordinario tema. No hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia. Pero además, ¿qué hacemos? Usted ya repartió la herencia. ¿Qué hacemos? Vamos a buscarla de nuevo. Por ello se la gastaron. No es que está vivo. Está resucitado. Está resucitado. ¿Y vale la resurrección o está? ¿Qué hay escrito de resurrección? Bueno, en los tiempos de la Antigua Grecia no había nada escrito porque no existían códigos. Pero sí existían jueces que tenían que expedirse al respecto. ¿Qué hacemos con un resucitado? Se vuelve todo a fojacero antes del muerto. No, no, señor. No, no, no. Si usted vendió la propiedad y se la jugó a la bolita. Va preso. Va preso. Bueno, no puede ser. O sea, es todo un lío. Resucitado no es reencarnado. No va a fojacero. Y además, no hay poca seriedad del resucitado. No se puede resucitar tampoco así como así. No. No. No es serio. El tipo se muere, después resucita, es para volver a morirse después. Y además, otra cosa. ¿Cuándo resucitas? Enseguida está fenómeno. Y no, más vale. Pero pasados tres, cuatro, cinco meses. No, señor. No, no es serio. Resucitado. Es un sombra. El laco ya pasó tiro. Escúcheme, ya no lo reconozco. Ya desopinado. La gente que había aquí se ha ido. Sí, sí. Ya desengañado. El tema es muy desagradable. Es un tipo de... Como si fuéramos una señora que se estaba bañando desnuda. Pero escúcheme, un tipo después de cinco meses toca el timbre. Ah, no. Yo creí que estábamos hablando de la gente que nos miraba. Por eso la gente se fue porque el tema de los zombies, los muertos vivos, eso no se trató. Bueno, esos temas se trataban en el simposio, no estamos hablando del simposio de todos modos. Y se tomaba vino, un vino que estaba prohibido tomar puro. Los vinos de Grecia eran tan fuertes que estaba prohibido tomarlos puros. Y había que rebajarlos con mucha agua, ponerle tres de agua, una de vino, o algo así, bajo pena de muerte. bajo pena de muerte. Al que lo agarraban tomando vino puro, lo liquidaban. Pero bueno, estamos hablando del simposio que no era el tema. El tema son las etairas, que son la categoría superior de prostitutas y que estaban habilitadas para participar del simposio. Todas estas categorías forman parte de una burocracia estatal. Y una burocracia estatal en algunos casos. Sí, sí, sí. Bueno, para las esposas, las muchachas decentes, la mejor virtud era el callar. Mientras las etairas eran admiradas por su conversación brillante, las chicas decentes, o las esposas, tenían recomendada la brevilocuencia. Era una sociedad verdaderamente cruel con la mujer, como tantas otras sociedades. Las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal. El marido, en cambio, ¡ah, ja, ja! ¡Esta! ¡Saría ahí! Estaba autorizado a tener no muchas amantes, pero una. Una amante puede tener. De Móstenes, aquel orador que según se cuenta se adiestraba poniéndose tantos rodados en la boca, fue el teórico de esta abominable costumbre de permitir al hombre una infidelidad que se castigaba en la mujer. Decía de Móstenes, con la boca llena de piedra, que el hombre... ¿Por qué la piedra se la... Para entrenarse como... como eso que se entrenan con pesos en las piernas para sacárselo después. Decía de Móstenes, con la boca llena de piedras, que el hombre, para estar bien, debía tener alguna cortesana. Bueno, no es un pensamiento muy complicado, ¿no? Sí. Sí, hay uno. Faltaba así, para mí. Claro. Sí. ¿Qué nos parece el... el pensamiento de un gran orador de la antigüedad, sino... Además, me suena a un pensamiento devenido de cierta acción previa, ¿no? Puede ser. ¿Cuál es la demostración de que no es así? ¿Por qué no dos cortesanas? ¿O por qué no un árbol? No sé. En todo caso, decía que un hombre, para estar bien, debía tener alguna cortesana con la que mantenerse en forma sensual y espiritual. A la esposa, la ley le prohibía, además de la infidelidad, el deporte y el teatro. ¿Por qué? No podían ir. ¿Deporte tampoco? Tampoco. Especialmente a las Olimpiadas no podían asistir. Ni participar, ni asistir. En algún caso, supongo que sería una suerte, ¿no? No poder ir a esos lugares. Según Graves, la condición de la mujer era aún peor en la Grecia del siglo de oro que en los remotos tiempos homéricos. Cuando, por ejemplo, por una mujer, Helena, se desencadenaban guerras. ¿No? No solo Helena, sino muchas otras. Y Homero les daba un lugar preponderante en sus historias. El siglo de oro, ya mucho más cercano, más histórico, más refinado, parece que era más cruel con la mujer. Bien. Algunos decían incluso, pero esto es una teoría trasnochada de tantos, que la odisea, ya que no la Ilíada, había sido escrita por una dama y no por un señor. No importa. Ya hablaremos. El caso es que las etairas, volvemos a ellas, posibles amantes de los maridos autorizados también, ya que estaban autorizados a tener un amante, bien podía ser una etaira. Eran las mujeres que sobresalían por la gracia de su espíritu y a las únicas a las que se le permitía el chamullo en el simposio y en todos los lugares. Vestían túnicas, de acuerdo a unas prescripciones legales que desconozco, se las excluía, a las mujeres libres se las excluía de todos los templos menos de uno, que era el diafrodita, la diosa del amor. Dice nuestro amigo Burjar que no era estrictamente el trato sensual el que determinaba sobre los atenienses la admiración por las etairas. Había un agregado de refinamiento que enamoraba a los griegos. Las más famosas etairas fueron Aspasia, que era la que andaba con Pericles, la favorita de Pericles, y Friné, de quien hemos hablado hasta el cansancio en este programa, aquella que para demostrar su inocencia en un juicio se desnudó. ¿Tiene algo que decir? Dijo el juez Sí, la meni peló. ¿Y ahí qué? Sí, la declararon inocente inmediatamente. Inocente, ah. El juez a la vista de esa belleza dijo, señores, el que puede lo más puede lo menos. Bueno, además de estas que hemos citado hay muchas. Platón iba siempre a reposar, aunque Platón navegaba más a vela que a vapor, iba a reposar en la residencia de una que se llamaba Arkenasa. Arkenasa parece un apodo de barrio. ¿Qué hace Arkenasa? Epicuro reconocía de ver buena parte de sus teorías sobre el placer a una mina llamada Danae y a otra que se llamaba Leoncia, que al parecer le habían proporcionado las más elocuentes explicaciones sobre estos asuntos. Sófocles mantuvo prolongadas relaciones con Teórida y una vez cumplido los 80 años inició otra con una tal Arquipas. Mirálo a Sófocles. Pero citemos algunas sobre las que todavía se sabe más. Ahí andaba una que se llamaba Clepsidra y que como su nombre indica colocaba un reloj Clepsidra es un reloj de agua colocaba un reloj la mina junto a la cama y despachaba a los amantes cuando había caído toda la agüita de la Clepsidra. Terminó el tiempo y se llamaba ena prontito por la salida. No admitía prolongaciones. Tolerancia a cinco minutos. Una tal sirene parece que era muy solicitada porque parece que conocía 26 formas distintas de efectuar el acto amoroso. Señor. Señor. Y que dirigía los movimientos de sus acompañantes. Supongo yo como quien estaciona un auto. Derecha. Un poquito para acá. No lo distancio un poquito más. Ahora. Para atrás. Ahí, ahí, ahí nomás. No me lo distancie. Bueno, también estaba Lamia que exigió que Demetrio Poliorcetes que era rey de Macedonia le pagara 250 talentos que era muchísimo. Era todo el té de la China a cambio de sus favores. Demetrio accedió y para pagar dicha cantidad puso una taza sobre el jabón un impuesto sobre el jabón sería mejor decir y el precio del jabón subió tanto en Macedonia que se acusó a Demetrio y a su enamorada de hacer de los macedonios las personas más roñosas de Grecia porque el jabón estaba caro. Otra famosa fue Laida de quien se hacían algunos comentarios acerca de de su aspecto ¿no? Ahí va Laida ¿La linda? Ah no, señor. Como la de Laida. Había un viejo escultor que se llamaba Mirón Sí, mira que bien. Claro, lo cual le favorecía muchísimo en su profesión que tomó como modelo a Laida y se enamoró de ella y le ofreció todo lo que poseía con tal de que se quedase con él alguna noche y Laida lo rechazó. Al día siguiente hemos contado aquí muchas veces Mirón se cortó la barba era un viejo ¿no? Se tiñó el pelo se puso una túnica juvenil color púrpura se pasó una capa de estuque sobre el rostro y buscó a Laida y pidió lo mismo que el día anterior. ¿Aceptó? No, ella le respondió amigo mío no pienses obtener hoy lo que ayer rehusé a tu padre Estuvo bien Estuvo bien en la vida Laida fue una mujer extraordinaria y no solamente por su belleza muchas ciudades se disputaron el honor de haber sido su cuna como suele ocurrir con las personas extraordinarias parece que Laida era de Corinto o quizá de Tacuarembó bueno rechazó eso sí Laida las ofertas millonarias de Demóstenes aquel de las piedritas pero sin embargo se entregaba gratis al pobre Diógenes que no tenía donde caerse muerto aquel que dormía en un tonel porque le gustaba bueno bien sin embargo murió pobre Laida porque ayudaba a las personas que estaban en la miseria Atenas le ofreció unos magníficos funerales como jamás los tuvo ningún hombre de estado ni el general más afortunado esa fue Laida la más simpática de todas las Tairas que es la que yo prefiero esa Ifrine la que se desnudó y ganó el juicio en el juicio eso me gustó mucho una persona que se desnuda en un juicio siempre merece el mayor de nuestro respeto y usted señor que tiene que decir en este juicio que estamos haciendo con gozo soy inocente mire si no se lo voy a demostrar y el tipo se baja los lienzos y dice este tipo debe ser inocente bueno esto es lindo para dedicarlo a las damas presentes pero hoy tenemos el siguiente problema no hay damas presentes no hay pero mire lo que no hay nada no hay ni siquiera ahí en la calle no como escúcheme hay varios taxis no hay taxis y los taxis mire han parado saludamos a los muchachos de los taxis que están ahí bueno fui a la discoteca que hay primero me contó la discoteca me contó historia el discotecario que había vivido él mismo si me imagino que tendrá alguna con etairas que en realidad no se llamaban frines sino tamara y no eran del todo mujeres pero bueno bueno este se puso se puso contento el discotecario que estamos acá en el mismo edificio ahora está acá sí está acá todavía está laburando y no te desencierra y no está laburando hasta ahora y hasta ahora trabaja pero duerme a reglamento sí no hablamos de las de las de las muchachas de Roma pero ahí es distinto el caso porque ahí aparece la figura del cafiolo del lenón del lenón en la figura del cafiolo que estaban aquellas casas en el barrio de la suburra y atendían las chicas en unas pequeñas celdas que se llamaban forniques creo y de ahí viene el verbo amar no el otro pero era mucho más sordio del asunto en Roma mucho mucho más sordio así que tenemos que preparar un informe sobre este asunto en Roma sí porque por lo que dice las etairas tenían un lugar de jerarquía social un lugar de jerarquía social sí señor también me gusta lo que cuenta Herodoto de Alicarrazo que vio en Babilonia él cuenta que andá a saber si será cierto porque era medio macaneador Herodoto que era griego y él anduvo por Babilonia o por lo que quedaba de Babilonia y dijo que allí las mujeres estaban obligadas a prostituirse una vez en su vida el Estado las obligaba a prostituirse una vez en la vida y tenían que ir a un templo que había ahí pararse en la escalera esperar que un tipo las viniera a abordar como experiencia de vida aceptar el pago e irse con el tipo y después listo volvía a la casa para algunas era fácil porque era linda iba la linda venía un tipo che que se yo listo al rato ya estaba en la casa otra vez pero la fulera pasaban las noches y las noches esperando que un tipo las abordara y no las abordaba extraordinario eso que contó Herodoto a mí siempre me ha impresionado mucho la la idea de la meretriz poco codiciada la meretriz que no encuentra clientes esa es una idea una idea una cosa conmovedora extraña depresiva que cosa bueno al final le conseguí un disco me imagino que tendrá mucho que ver con ese tema de poco viejas alegrías viejas alegrías acordándose de las alegrías que proporcionaban la Z ¿habla de eso la letra? no habla de eso en realidad diría que casi elude expresamente ese tema pero es ahí donde yo desconfío cuando un tango insiste en no hablar de una cosa es porque está hecho pensando en esa cosa ese es el pensamiento de la inquisición revivivo escucharemos a Charlo en este extraordinario tango que se llama viejas alegrías